Hola, soy Cristóbal. Te hablo en representación de AFANE, la agrupación de fabricantes de neumáticos. Es importante que conozcas la nueva etiqueta del neumático. Es muy completa. Te da información para que ahorres y cuides el medio ambiente. Así podrás ver qué neumáticos te permitirán ahorrar combustible y generar menos emisiones de CO2 y elegir el de mayor eficiencia energética o el de menor ruido de rodadura. Toda esta información aparece calificada en una escala de colores. En materia de seguridad, la etiqueta califica el comportamiento de tus neumáticos sobre el asfalto mojado. También refleja su nivel de adherencia en los pavimentos con hielo o nieve. Los indicadores de eficiencia energética y adherencia sobre mojado se mantienen en el centro de la etiqueta, mientras que en la parte inferior aparecen los datos de contaminación acústica y adherencia en condiciones de nieve y hielo. Con este código QR puedes consultar la base de datos de la Unión Europea, EPREL, donde aparecen las diferentes clasificaciones para los neumáticos, así como la hoja de información de producto del modelo que se esté buscando. Porque recuerda que los neumáticos de mala calidad incrementan el consumo de combustible entre un 20 y un 30 por ciento, aumentan sustancialmente el recorrido que necesitas para frenar, pierden adherencia y molestan a todos con mucho más ruido. Este es un sabio consejo de tu neumático Cristobal. ¡Hasta pronto y buen viaje!